¿Qué es el Frente Progresista? Digamos, desde lo conceptual, venimos trabajando, pudimos hacer una lista de unidad y entonces reafirmar el compromiso con la gente y los valores y los principios que del Frente Progresista venimos luchando hace ya muchísimo tiempo. Bien, quería preguntarte también, ¿cómo ves la ciudad actualmente y en lo que podría ser tu gestión, qué cambios le haría? Mirá, la ciudad no está ajena a lo que el país en general viene pasando. Tenemos la crisis económica que estamos pasando en todo el país, Cañada Gómez no está ajena. Hay que hacer mucho trabajo, mucho hincapié en lo que es el sector laboral, porque hay empresas que están cerrando, más que nada las empresas del mueble. Hay que gestionar mucho, hay que trabajar mucho, hay que estar codo a codo con la gente, porque obviamente que es el mayor problema que estamos teniendo, no solamente los cañadenses, sino todos los argentinos. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y desde el Frente Progresista estamos dispuestos a hacerlo.